Tu historia en el club es cada día más profunda, tiene todo el trabajo de formativas y se está haciendo mucho en Liverpool, a partir de la República. ¿Qué podés contar de todo ese proceso? Y lo decías recién, creo que en un título. Los jugadores llegan a primera sabiendo lo que es jugar una final. Llegan a primera sabiendo lo que es estar en instancia decisiva. Contanos cómo es ese trabajo y qué estás haciendo hoy. Bueno, para empezar a hablarte de eso, te tengo que llevar a cuando yo llegué al club. En el año 2003, recién había asumido Palma como presidente y el club empezó a ordenarse desde el punto de vista administrativo, porque había un caos grande. Poco a poco se fue mejorando también la parte deportiva, Carlos Ferragut en aquel momento, y empezó a crecer al punto de que se clasificó por primera vez a una Copa Internacional, después a la Sudamericana primero, después a la Libertadores, después nos empezamos a meter un poquito más en la pelea de la Liguilla, cosa que antes de Liverpool era más subir y bajar. Y con orden, y sobre todo con dejarse ayudar desde el punto de vista deportivo, para armar los planteles, para elegir los jugadores, para elegir los entrenadores, terminó el Papa dando un perfil y un verticalazo desde el punto de vista futbolístico, que hoy lleva a ver a Liverpool en el nivel en que está. La clave de Liverpool creo que es mantener los procesos a nivel de formativos, respetar esos procesos en el tiempo y no regalar a los jugadores, a cualquiera que viene a comprarlos, y incorporar con un estilo de juego claro, esa mistura de jugadores con experiencia, que vienen como Meli, como Zamudio, como muchos otros, con los jugadores que van creciendo y van surgiendo del club con una identidad definida, llegan a primera y encima se está logrando poder salir campeón ahora. Pero de una forma, no de cualquier forma, porque vos podés ganar de muchas formas, muchas maneras, todas también tan mal, eso es discutible. Lo que no es discutible es que Liverpool los procesos lo ha respetado, los jugadores han llegado a primera, se mezclan con los que vienen a aportar de experiencia, que son puntuales, se sale campeón y encima después los jugadores se venden. Y eso creo que es un llamador para cualquier papá que vaya a llevar a su hijo al fútbol. Me imagino que en el análisis de, obviamente está Peñarol, está Nacional, que siempre son marcas en sí mismo, pero en el análisis objetivo de decir, a ver, mirá el equipo de primera de Peñarol, mirá el equipo de Nacional, y mirá el de Liverpool, a ver dónde hay más jugadores del club, quiénes se vendieron más en el último tiempo, cuáles... ¿Quiénes llegan a primera? ¿Cuándo llegan a primera? Lo que hablaba Kevin recién, de que el Nacional de repente se le complicó, después terminó que ir yendo a Plaza Colonia para volver a Peñarol. En Liverpool ese camino es más fácil. ¿Y el biotipo, Emi? ¿Cómo eligen los jugadores? Porque vos decís, vienen muchos padres, te traen los hijos, pero ¿qué biotipo de jugadores eligen para que se queden en Liverpool? El biotipo siempre todos queremos, los grandes, porque los que se venden generalmente son los saltos de pegado potente, rápido, veloce, técnicamente bueno. Ahora, ese es el biotipo de la Premier League. Todos apuntamos a eso. Después en Uruguay, entre todo esto que hablábamos, de que algunos van a Nacional, otros van a Peñarol, defensor, hay mucha competencia, y cada vez más porque hoy está Racing, hoy está Torque, hoy está Albion, que el Iberculante navegaba en un mar donde los competidores eran pocos. Ahora se han agregado muchos y que vienen con inversiones fuertes de afuera. Entonces, el biotipo, el que buscamos es ese. Ahora, si vos ves un jugador y es chiquito y sin embargo decide todo bien, vimos un montón de jugadores a nivel de selección uruguaya que han trascendido inclusive afuera, que no son el biotipo de Premier League. Claro, pues si te viene un cepillo González, por dar un ejemplo. No, ni hablar que sí, ni hablar que sí, obvio. Alan Medina, de hecho, no es tan alto. Por eso, al final, la toma de decisiones es lo más importante. Pero si tiene buena toma de decisiones y encima tiene un biotipo espectacular, estamos hablando que son jugadores que después vienen todos y se los quieren llevar.